Bueno, después de criticar duramente el temperamento de Donald Trump, el cirujano Ben Carson cambió su diagnóstico sobre el magnate, llamándolo ahora una persona especial. Y por eso hoy Carson expresó públicamente su apoyo a Trump por la candidatura presidencial republicana. Este respaldo fue tan sorprendente como el cambio de tono en el debate, el último, entre los rivales republicanos, como ocurrió en la Florida. Lourdes Melusá tiene todo. Los precandidatos republicanos se realistan en el campo de las cinco grandes batallas del martes, incluyendo Ohio y la Florida, dos estados cruciales. El ejercicio final fue el debate republicano de CNN en Miami anoche, que dio un sorpresivo giro al concentrarse más en temas sustantivos que en ataques personales. Fue muy justo, necesitábamos este tipo de debate. Y yo no tuve que pelear por cada segundo, funcionó muy bien. Marco Rubio se benefició de eliminar los golpes bajos a Trump y mostrar su conocimiento de los temas. Han decidido que eso no ha funcionado. Así que han regresado a los argumentos fundamentales, que lamento yo que no se llevaron a cabo hace mucho tiempo. Mientras tanto, hoy en Palm Beach, Donald Trump recibió el respaldo del ex candidato Ben Carson, al que Trump insultó en el pasado. Carson dijo que habían hecho las paces y que Trump no es ni intransigente ni mal informado. No es cierto, puede tener esa impresión de verlo en los debates o en los eventos públicos, pero es mucho más cerebral. No hay dos Donald Trumps, dijo el precandidato y agregó, soy también un pensador, un gran pensador. Carson no le ofrece ventaja a alguna, dice este experto. Yo creo que no lo ayudo para nada el apoyo de Ben Carson, una persona que ha desaparecido en todo sentido político. Mientras tanto, Rubio hoy apeló a los votantes de dos rivales. Les estoy diciendo a la gente de la Florida la verdad, un voto por Ted Cruz o John Kasich en Florida es un voto por Trump. Yo soy el único con un chance de derrotar a Trump en la Florida. Como parte de su mensaje, tanto Donald Trump como Ted Cruz están enfatizando que ellos dos son los únicos con un camino viable hacia la nominación de su partido, a lo que Ted Cruz también añade que si Trump resulta ser el dominado, Hillary Clinton ganará la elección general. En Washington, Lourdes Melusá, Univisión.